Dream, 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 dream si usted es de las personas que no quiere salir de su país pues no le ponga atención a este anuncio pero si usted es de las personas que durante toda su vida ha deseado tener ese llamado sueño americano nosotros le tenemos la solución, olvídese ya de todas esas empresas de esas instituciones que dicen nosotros podemos llevarlo hacia los Estados Unidos y nosotros podemos hacer que usted logre el sueño americano olvídese de ellos, somos la única empresa certificada por el Departamento de Inmigración de los Estados Unidos somos la única empresa que estamos autorizados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos y que tenemos el testimonio de muchas, de muchas personas que han logrado ese sueño americano, ese llamado sueño americano, si usted es de esas personas que desea alcanzarlo nosotros le tenemos la solución nosotros tenemos como llevarle a lograr ese sueño americano Amigo, amiga si es posible obtener el sueño americano nosotros somos una empresa certificada certificada por el Departamento de Inmigración de los Estados Unidos por el Departamento de Estado de los Estados Unidos no mentimos no se deje engañar por esas empresas que le dicen que va a alcanzar ese sueño americano cuando no lo puede alcanzar hoy tenemos el testimonio de una persona que realmente si obtuvo el sueño americano me da pena hasta despertarlo realmente ese sueño americano solo lo puede lograr con la almohada americana una almohada que está bien definida con todas las estrellas de los estados de los Estados Unidos con las barras y las estrellas ese sueño reparador que usted necesita ese sueño americano que usted siempre ha querido tener hoy este amigo lo tuvo y usted también puede obtenerlo llamando al 1-800-SUEÑO-AMERICANO somos la única empresa que puede darle a usted ese sueño americano que usted tanto ha deseado vean hablo recio y ni siquiera se despierta no se despierta ¿por qué? ¿por qué lo obtuvo? Jennifer, Jennifer Y-LO, Y-LO Y-LO otro postre por favor otro postre por favor oh Y-LO vean disfruten el sueño americano llámenos ya 1-800-SUEÑO-AMERICANO DREAM 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 Así es amigos, así es amigas, este es el momento, this is the moment, this is the moment, but, but, ay, 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 como me duele, si, como me duele no tener el sueño americano, pero hoy lo va a tener, tenemos amigos que van a dar su testimonio de como se logra el sueño americano, así que ese es el momento, vamos, y no se arrepienta, no se arrepienta, no siga soñando con el sueño americano, el sueño americano es una realidad, vamos a ver. Muchos, pero muchos, muchos, muchos creen que el sueño americano es simplemente una ilusión, pero no, el sueño americano si existe, gracias a Pillow American Dream Corporation, si, la empresa única y líder en el mercado, si, la única que a usted le lleva a lograr ese sueño americano, recuérdese, somos los únicos certificados por el Departamento de Migración de los Estados Unidos, si, la única que le puede a usted lograr que ese sueño americano llegue a su vida, 1-800-SUEÑO AMERICANO